Sobre Sobre Boca y vos Lo que quieras decir, total es lo mismo No, no, a ver Yo la semana pasada lo que decía Era lo que puede pasar No, con el técnico, no Por el que dirija, es lo mismo No, no por lo que decías vos No, a ver, lo que está claro es que Cuatro días de entrenamiento No generan ningún milagro Lo que puede generar un entrenador Es la motivación De que hay Un aire nuevo, después El que pensaba que Boca iba a ser No sé, el City de Guardiola Y bueno, entiende poco de esto Pero Martín, te entiendes Perdón que te corte Martín Yo no digo lo del City de Guardiola Pero perdió 3 a 0 con Tigre Sí, igual quiero decir algo en relación a eso Porque te podés quedar con el 3 a 0 Que después Suena un tanto abultado El resultado, que no sé si coincide Con lo que vimos en el partido A ver, es cierto que Boca Para mí el primer equipo jugó muy mal Muy mal El segundo mostró una leve mejoría Lejos de lo que uno pretende dar de un equipo De Gabo y de lo que uno cree Que puede darse con el tiempo Ahora, también es cierto que Esto es incomprobable, ¿no? Lo que voy a decir Nadie lo puede saber Que Boca lo pudo haber empatado Sí Que si lo empataba lo podía ganar También, incomprobable No sirve de nada lo que digo Ahora, también es cierto que Tigre En el segundo tiempo En el final hace dos goles Que hace que el resultado Sea casi, para algunos Dramático, catastrófico Porque nadie pensaba Que el inicio de este ciclo Iba a ser de esta manera Pero Martín, yo lo que te digo es esto Martín Yo coincido con vos Coincido con vos Yo creo que debería haberlo empatado Estaba para uno a uno Y se puso cero a dos Sí Jugó con Tigre, ¿eh? Claro Por eso digo que Entonces no hay justificación ¿Por qué? No No por Tigre Porque Por cómo está jugando Tigre Porque obviamente No tenía que estar uno a cero abajo Y cómo le hicieron los goles Los errores defensivos Cómo le hicieron los goles Y te digo la verdad Desde lo táctico Domínguez Le jugó el partido atrás De los centrales Le jugó a tirarle Pelotazo llovido Atrás de los centrales Que era lo que cualquier tipo Más o menos normal Y nunca supo Supieron dónde pararse Los centrales Para que no les Siguieran lloviendo la pelota Se la tiraban Atrás de rojo Atrás del otro central Atrás de los laterales Llovidita Lo de Tigre en carrera Lo de Boca Dándose vuelta como podían Y tratando de De llegar Yo que sé Que te lo haga una vez Y que no lo corrija Digo Empezá a cortar al lanzador Entonces No, tampoco lo hizo Son errores Que no es de Gago Digo del equipo No, pero sí hubo un error Grado cero de Gago Gago, mira La sensación que a mí me dio Viendo el partido Y sabiendo Que tuvo muy poco tiempo Fueron dos errores Por un lado Subestimar a Tigre Creo que lo subestimó Y por otro lado Yo se lo pregunté a Martín Si Boca iba a jugar A lo que Gago quiere O iba a jugar más Gago viendo En dos, tres prácticas Y este equipo Estapar un 4-4-2 Que era lo que me parece Que tendría que haber hecho ¿Por qué lo preguntaba? Y sobre todo Con un jugador clave Puede serse no Y otra cosa era ¿Quién iba a acompañar al 9? El partido Merentiel Tirado a un costado Lo desperdició Merentiel no puede jugar ahí Lo charramos acá De los dos Es el que más se parece Un jugador que puede jugar por ahí Cavani no Cavani no puede jugar Por el costado Tiene que jugar al 9 Entonces vos tenés que sacrificar a uno Jugar distinto Y juega con doble 9 Medina Medina Tengo jugadores para jugar Con doble 9 Y a mí me gusta jugar 4-3-3 Claro Bueno, juego Para ustedes De los cuatro delanteros Que tiene Para mí es mejor Es Ceballos Para mí, ¿eh? Hoy es Ceballos Pero si es por nombre ¿Cuál es el problema De jugar con Cavani y Merentiel De Cavani y Merentiel Los dos No, yo juego 4-3-3 No, eso quizá era Era tener O darle una continuidad Como dice Santi A lo que venía Por ser el primer partido No tocar mucho Lo que pasa es que él Rápidamente Le quería dar Su impronta Claro Y no digo por No comparto lo que dijo Santi De subestimar al rival ¿Eh? Lo que creo es que él Intentó Jugar de una manera El sistema No es de un día Para el otro Sabemos que los equipos De Racing Que hoy han mostrado Los equipos de Gago Sí, sí, sí Se exponen Te van a dejar espacio Para que te lastimen Tendrá que tenerlo en cuenta Eso porque a Boca Le van a llegar Dos, tres veces por partido Y no te pueden hacer Tres goles Eso es un laburo Que hay que hacer Con el tiempo El tema es Esta palabra Tiempo Si Boca te lo da Pero no lo digo Por la continuidad De Gago O no con el tiempo Digo Vos ya el miércoles No tenés tiempo El miércoles No hay margen de error Perdés te vas afuera De la copa Entonces es distinto A un campeonato largo Que te permite Hasta cierto punto Entre comillas Darle una idea Al equipo Yo creo que la va a conseguir Con el tiempo Ahora Ya el miércoles Ya rápidamente Tenés que ganar el partido No hay otra posibilidad Igual podemos ir A lo que a mí me quitó El sueño El sábado de la noche ¿En qué sano juicio Cabe? A ver Le voy a preguntar Me voy a tapar los ojos Porque quiero tratar De no decir Ningún ex abrupto No te pongas mal ¿En qué sano juicio Cabe Que Sergio Romero Tenía que ser Arquero de Boca Contra el Tigre Yo les pido Por favor En la decisión De un nuevo entrenador Pero ya le pifió Horrible Lean los comentarios La gente de Boca No se piensen Que sabe más Que el hincha No se piensen Que porque jugaron En el Real Madrid O porque dirigieron Tigre No, no Un entrenador No se puede guiar Por lo que dice la gente Por lo que dice la prensa Que la puede Que puede Tenés que ver Los últimos partidos de Romero Tenés que ver Los últimos A favor de Santiago Lo está diciendo Hace dos meses No sea malo Con Santiago Se lo decía Martínez también Él necesitaba Vaquizaga O ver el rendimiento De algunos ¿Quién ataja el miércoles? Y yo creo que Es duda el arquero Para mí es duda el arquero Como también hay otro A ver Rojo Pero pará Tenemos un tema Yo creo que es duda Creo que Creo que es duda el arquero No me atrevo a decir Que va a atajar Ni que lo va a cerrar Creo que es duda Hay que Hay que semplantearlo Hay que ver Cómo está Y después hay que ver También otros jugadores A ver A mí me cuesta encontrar Un buen rendimiento De Boca El sábado Yo creo que Cuesta encontrar Un jugador Que haya tenido Cinco puntos Más allá de esa levantada Y los comparto Lo que dijo Hernán Lo puedo haber empatado Pero lejos De tener rendimiento De lo individual Yo creo que no le funcionó El sistema Ahora Tendrá que tener en cuenta Que el miércoles Necesita jugadores Al cien Y entendiéndose Lo que se van a jugar Porque un traspié Para Boca Es tremendo El miércoles Pero no podés Seguir utilizando Jugadores Sí Hernán Pero no puede Ganar un partido Es más Si Boca llega a perder Contra Gimnasia El miércoles Que es un resultado probable Van a caer A todos los jugadores No importan Olvídense Boca La libertadora De 2025 No la va a jugar Si llega a perder El miércoles Y te voy a decir Otra cosa más A un equipo Que estás en la búsqueda Y tratando Vos tenés que tener jugadores Que tengan la cabeza En el mañana Medina Está pensando A qué hora sale El avión a Turquía Por más que se quede Hasta diciembre Y Paul Fernández Está pensando A qué hora sale El avión a Brasil A partir del primero de enero Vos no podés Contar más con jugadores Que sabés que mañana No vas a tener Y cómo puede ser Paul Fernández Una variante Sabiendo que se va Y viste lo que fue Paul Cuando entró Yo estoy de acuerdo En eso Si ya hay jugadores Que Ahora cuento lo de Medina Porque vuelve a ver En estas horas Pero es verdad Lo que decís A veces Pero bueno Quizás los entrenadores No piensan como nosotros Antes quizás piensan En la necesidad de hoy Vos lo tenés a Paul hoy ¿Crees que el Paul Te puede dar una solución? Nadie me trabaja En el partido Bueno Lo utilizan Mientras tanto Lo voy utilizando Y si considero que Medina Me da un salto de calidad Que es lo que pueden pensar Y bueno Mientras tanto Lo utilizo Y a mí nadie ¿Y cómo se quedó? ¿Gago se quedó Diciendo Bueno No tan mal No tan mal Como Me quedé yo Por ejemplo Para el ejemplo De verdad lo digo Sí, sí, sí Entiendo No 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 sé si vio Cosas tan malas Como la que vimos En general Porque creo Porque creo que en el cuerpo Tengo Consideran Que hubo 20 25 minutos Poquitos Pero por ser Un arranque Y como que Un entendimiento De lo que se empieza A buscar Ahora Insisto Para mí Esto va a llevar Tiempo No va a ser Un día Para el otro El miércoles Lo que vamos a analizar Es el resultado El otro día Ganó Pasó de ronda Perdió Y bueno Va a haber una crítica Seguramente si perdió En base al resultado Yo creo que el miércoles No se analiza El funcionamiento De ninguna manera Yo por lo menos Ni la gente No, ahí tiene que pasar O pasar Claro Aparte estaba al niño Que van a tomar el día Que van a pedirse horas De trabajo Para ir a ver Un partido de fútbol Y bueno Van a necesitar Que desde adentro Empiece a haber un contexto Que no está habiendo Y esto es lo grave Y ya Esto es lo que empieza A molestar en la gente Que hay jugadores Que el otro día Parecía que estaban En puntitas de pie Y eso no está bueno Con la camiseta De Boca Ni con ninguna camiseta Hablo por lo que me compete A Boca Se le está haciendo costumbre Que con un poquito Un poquito De ganas A veces se lo equiparan Y hasta a veces Se lo han ganado Y el miércoles Vas a enfrentar a un rival Que desde lo defensivo Se ha hecho fuerte Que no tiene mucho Más que Boca Ni mucho menos Está claro Que no tiene muchos recursos Que se la rea como puede Pero que cuando te empiezas A patear Te puede hacer lío Y hay jugadores de Boca Que están en puntitas de pie Últimamente En el campeonato Tienen la misma cantidad De puntos que Boca Los dos tienen 24 Y no tiene esos puntos En base al juego vistoso Si no en base A cómo mete Y cómo corre Y para gimnasia Imagínense También van a ir cerca De 15.000 personas Quizás menos de Boca Menos que los que van a ir de Boca Pero también Para eso El partido del año Y eso también Es una clase De esos partidos En el cual Si Boca gana Es lo que tiene que hacer Y si Boca pierde Es un escándalo Sí Totalmente de acuerdo Sí Vayamos al caso hipotético De una derrota Que por como viene Boca No es tan improbable Puede pasar Pero es que Obvio ¿Qué pasa el jueves? Porque Boca tira El año 2024 No, no, no Pará, pará No estoy hablando de Gago No, no Gago Empieza la limpieza Empieza la limpieza No, empieza a sacar cuentas Para ver si llega Por la tabla anual A la Copa Libertadores Y después va a haber No sé si reproche Pero va a haber enojo Con los jugadores El domingo en riestra Va a haber enojo Porque ahora Ya se fue el técnico anterior Hay un técnico nuevo Sí, ya no hay a quién Echar la culpa Para echar la culpa a Gago Claro A Riquelme Se le cuestiona más Cuando salen Desde la bombonera Que es la bombonera Para adentro Y cuando se le cuestiona Puede ser en algunos casos No en mi caso Por algunos refuerzos Que han llegado Pero está pasando eso Yo tengo duda Con algunos nombres Para el miércoles Yo tengo duda Con el arquero Tengo duda Con Marcos Rojo Tengo duda Con Berendier Tengo duda Si Medina O si no van a jugar Juntos otra vez Ahí tengo dudas Con esos nombres Pero también entiendo Que No sé si es para Meter un volantazo O sí Esto es una cosa Una impresión mía De lo que pueda Y de lo que quiera Ser el técnico Tema Medina El sábado llegó Una oferta mejorada En cuanto a las pretensiones De lo que quería De lo que quería Boca Siguen parados casi En una misma situación Boca lo que está pidiendo En lo posible Una aclaración En la forma de pago Si se puede De esos objetivos Que están ofreciendo Que son de Diez más cinco Bueno Que esos objetivos Quede claro Cuando se van a pagar En qué fecha Y en qué término No quieren Boca Que eso Si cumple El jugar Veinte partidos Se pague Dentro de Un año No Si cumplís En el momento Que se cumple Que se pague Se entiende Porque está El temor De que en algún momento El jugador Se ha transferido Y recién se pague En aquel momento Yo creo que se va A terminar haciendo Me parece Que se va a terminar haciendo Pero es una historia De hace tres meses Que se está alargando Un poco Y es como dijo Santi En algún momento Está poniendo No inquieto Sí Te maneja la cabeza Alguienmente Es difícil que no te afecte Está claro Yo creo lo mismo Sí Yo creo lo mismo Porque además ¿Sabes lo que pasa Hernán? Lo decimos nosotros Pero el que va a la popular Dice Pero como él Se está por ir Y ya no corre Ah y él también Y él cuando derrumpase Si lo erro Van a decir que lo erro Porque estoy con la cabeza En otra cosa Y hay que tener Una cabeza muy clara Está la intranquilidad De él Va Intranquilidad entre comillas Porque hay una situación Que es real Él tiene arreglado Un contrato Imagínense el número Y él ya se imagina Con esa plata Un montón de cosas Entonces Tampoco es buena La situación Mañana Cerca del mediodía En el pueblo charter Busca a Seba Rosario Y bueno Esperará el partido Frente a Gimnasia Con estas dudas Que vamos a tener Hasta último momento El otro día En Tigres Confirmó el equipo Una hora antes del partido Espera el equipo Que diste vos Por eso la gente De Pizzería Bravo Va a dar las pizzas Cortadas por tijera Ahí en José Antonio Cabrera 3533 Arroba ganas de Bravo Quiero las pizzas Yo tengo la sensación Bien Martín Bien Tengo la sensación Que fue la primera Y última vez Que se ha hecho un juego Pero bueno No importa Martín De esto sabe más Santiago Ruso Que los demás A ver No hablo por los clubes Donde jugó Sino de la selección Que me expliquen Por qué a Cavani Lo tienen considerado Como un 9 Cuando siempre En la selección El 9 fue Suárez Y Cavani jugó Sueltito por atrás El único 9 Que tiene hoy Boca Me parece que es Jiménez 9-9 El tema es que vos En este momento De la carrera de Cavani No lo podés hacer jugar Como lo hizo Con jugar a Merentier Claro Entonces vos tienes Ahí Ahí o en ningún lado Yo creo que De los 3 ¿Y por qué baja tanto? No, no digo Que el que va a jugar siempre Yo creo que De los 3-9 Que Boca tiene Es el que va a ser El titular Los otros dos La van a tener que pelear Para mí El otro día Merentier Se sintió Recompa Incómodo Ni siquiera En el segundo tiempo Cuando fue a jugar Más de De volante interno Para decirlo De alguna manera O detrás de Cavani Ahí Hay un tema Hay un foco Para seguir con la tensión El Merentier Y Jiménez En los 3 Por nombre Hoy corre atrás Por nombre Ahora Por estadística Y yo creo que Está por la peter Sí Por estadística Sí Está claro Que ha demostrado Ser un buen rendimiento Pero Que se yo Bueno El técnico dijo En la Conferencia Algo que había manifestado La semana pasada Acá Con el que mejor esté Más allá de los nombres Y ayer a la mañana Domingo Sí Ayer a la mañana Domingo En la práctica Antes de comenzar Y darles indicaciones De lo que iban a hacer Les dijo Miren Que yo puedo tomar Una decisión Sin importarme El nombre El apellido Y la trayectoria Acá le puede tocar A cualquiera Pero es a partir de ahora No a partir del primer partido A partir de ahora No parecería Que lo esté haciendo Bueno Pero yo Consulté eso Y la respuesta fue Que en la semana Hay determinados nombres Que estaban bien Y bueno Hay una Una lectura Que hay que hacer Quizá también Él Gago Quería Ver cómo estaban Algunos jugadores Pensando en el miércoles Porque ustedes Porque ustedes Imagínense Que el viernes El sábado Atajaba a Gray Y los miércoles Atajaba a Romero Y Romero Cometía tres errores Lo estarían Lo iban a matar igual Ahora Yo creo que Por eso digo Que a Romero Es en plantearlo A ver cómo está El otro día Yo no lo noté bien Para mí Hay una cuestión física En él El gol Que anulan El que hace Armoa Creo que es el que anulan Que no queda claro bien Nunca se vio la jugada Nunca antes Igual yo no entendí Qué quiso hacer Romero 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 se cae Como un señor Chico Hay no menos Hay no menos De tres o cuatro goles Que a Boca le hicieron De la misma manera No, no, no Pero esto es horrible Este de lo más grosero Se cae como un señor Sin reacción Es que no tiene reacción Lo que acaba de decir Hernán Para mí es La reacción No saber Cómo se cae Yo no sé si él O lo que creen Mejor dicho Que él lo ve venir A rojo Corriendo de atrás Al delantero Que no sabe Qué va a pasar Pero se cae Sí, sí, sí Es que yo creo También se come la mague De que Armoa va a patear Y no llega a conectar Y se come ese mague Y se termina cayendo Para atrás De una manera Tan poco ortodoxa Tan poco de arquero Sí, sí Era como si se atajara yo ¿Me explico? Tan poco de arquero A Diego Martínez Se le llevaron puestos Romero Rojo Figal Entre otros Pero que Estaría bueno Que le diera a Diego Martínez No, no Que se vio No sea cuestión Que a Gago Sí Es demasiado Me parece que es más vivo Que va a cambiar Ya en el próximo partido Hoy tiene una ventaja Hoy tiene una ventaja Que veremos Si él la termina cumpliendo Que ya lo dijo La tiene que cumplir Esa frase Van a jugar Van a jugar a partir De quien esté mejor Y además No digo la gente Como digo siempre Pero creo que Hoy sí el foco Más allá de lo que diga Santi Que lo viene marcado Hace dos meses Hoy sí el foco Está pura Y exclusivamente Enfocado en el arquero de Boca Y ese no es un dato Y ese no es un dato menor Me parece Además es una cosa Gago es de Boca Es un tipo nacido en Boca No puede ser que haya tipos Que son muy experimentados Pero que ninguno nació en Boca Ninguno nació Desde chiquito en Boca Como Gago Rojo Cavani Medel El 3 olvidó de jugar El 3 olvidó de jugar Bueno No es que también Hay un entorno Es un efecto espiral El de Boca Es un efecto espiral Que nace desde arriba Con la dirigencia Con una mala conducción Pero no una conducción Por pifiar en los refuerzos Se respira un aire Donde todo el mundo Se quiere ir de Boca Entra en un loop Entra en un loop Del que no sale Y llega por de nuevo Por eso empecé diciéndole De que crees a la Martín Pero ya hablamos Exactamente Ahora cambio el técnico Pero hablamos Siempre en la misma situación Que Rojo Que Romero Que Cavani Que no Que Merentiel Que no se acomoda Que Jimena entre Y hace goles Que Ceballos No sé por qué No le dan más minutos Creo que es la misma charla Hace dos meses Y el que rinde El que mete goles Milton No juega No lo juega ¿Por qué? Porque no es Cavani Y no es Merentiel Gracias Martín Abrazo No es Gracias Martín